Este año se conmemora o festejamos las 41 fiestas nacionales de Yerbamate y que es del 6 al 10 de noviembre y con la entrada libre y gratuita. Es una vez más, Apóstoles quiere que participen todos los sectores. Esto no es sólo para el sector de Apóstoles, sino es el sector yerbatero quien hace la fiesta, por eso agradezco al gobernador por el subsidio que nos da, el ININ también por el apoyo que nos da económico para que esto pueda salir. Y todas las firmas yerbateras que colaboran con la exposición para que pueda tener un brillo especial a la fiesta. ¿En algún momento estuvo en duda la realización de la fiesta? Sí, estuvo en duda y gracias al gobernador que yo no me voy a olvidar que el festejo fue el día del camino donde me dice Mario, vamos a hacerlo así sea chiquita pero austera, pero la fiesta nacional no debe cortarse y así fue la decisión que tomamos entre los dos. Y ahí volví y le dije a la comisión, vamos a hacerlo y sale. Y sale más linda de lo que nosotros nos estábamos esperando. Cuando uno es por ahí en estos vaivenes que tenemos y estas sesiones también en un año complejo en lo económico, se agudizan todos los sentidos y se empieza a ver, empieza a tener un brillo espectacular. La verdad que estoy muy contento por los expositores que están yendo, por la gringa de artistas también, que son muchos regionales, locales pero también nacionales que nos permiten tener una fiesta muy linda este fin de semana. ¿Cuántos expositores van a haber? Estamos hablando de más de 80 expositores en todo el predio, que tenemos el predio interno y el predio externo. Así que bueno, la lluvia nos venía complicando un poquito, pero empieza a partir de mañana a mejorar y eso también da un plus importante. ¿Cuánta gente suele cruzar todos los años por esta fiesta? Bueno, todo depende de la cantidad que uno tenga, pero nosotros calculamos por año que están pasando 15.000, 20.000 personas en todo lo que es la fiesta. ¿Artistas también reconocidos a nivel nacional? Sí, ahí tenemos que resaltar que cierra lo que es la fiesta el grupo Amboe, pero días previos tenemos con Género Trap, que los chicos hoy están escuchando mucho, y empezamos a mirar quién empiezan a venir. Nosotros tenemos dentro del Género en Argentina, son 5 que están rankeados, pero un montón de chicos que empezaron a trabajar. Y bueno, traemos a Pedro Brites, que es un misionero que está empezando a crecer en Buenos Aires, en toda la Argentina. También le tenemos a Luz Juan y Puerco Fino. Los tres chicos van a estar cerrando y después van a hacer un show en forma conjunta. Y dentro de lo que es lo regional, le agradezco también al Parque de Conocimiento que siempre nos aporta, que es el legado regional que tenemos, patrimonio regional, con los hermanitos Núñez, Tarnovsky, todos van a estar tocando. El día miércoles, con los otros llamamos la noche de los ballet, que tenemos todos los ballet locales, folclóricos, polacos, ucranianos, otros de las academias privadas. Cierra el Parque de Conocimiento, que es algo muy lindo. Y como show tenemos a Rulo Gravieski con los 4 Hace, haciendo también un casamiento ahí de la colonia para poder cerrar esa noche. Y él cierra, como todos los años, el almuerzo tradicional, del almuerzo del productor yerbatero, que es el día domingo, con más de mil productores que están participando. Y este año vuelve algo que siempre pedíamos, un aporte que hace el ININ, que nos donan herramientas, motosierra, motoguadaña, sarrucho, tijera, fertilizante, también es un plus importante para aquellos productores. ¿El costo de la entrada? Todos los días, vamos a decir, del lunes, del 6 al 9, gratuito, y el almuerzo yerbatero, 400 pesos.